A pelear Candia, cayó Bernabéi, no hay infracción y entonces Candia entrega y acá el que viene es Quiles, pelota larga de Quiles, anda y arreglate le dijo a Cócaro, duda Monetti, duda Monetti, Braguiere se atrás, la regaló va Cócaro por el primero, Monetti no, Cócaro sí ¡Gol! ¡De Huracán! Ahí estaba oportunista el zorro Cócaro, dudaron, Braguiere y Monetti, quedaron los dos a mitad de camino y Piola, intuitivo, goleador, estaba el del bigote, estaba el zorro para abrir el marcador en 8 minutos, casi 9, está ganando Huracán, 1 a 0 sobre Lanús ese rostro de Monetti lo dice todo, el pelotazo es largo, alto primero el viento hace lo suyo y después la desconexión defensiva la falta de diálogo, de Braguiere y de Monetti el arquero queda a mitad de camino regla número 1 de un goleador desconfiar regla número 2 de un goleador siempre creer que puede ser posible